Hola buenas, yo soy María y esto es Sariñame el Día. Hoy vamos a preparar bocata de calamares. En primer lugar vamos a mezclar en un bol el agua, la leche, la sal, la levadura química y la harina. Y vamos a mezclar hasta que se hayan disuelto todos los grumos. A continuación vamos a secar con papel de cocina los aros del calamares. Ahora vamos a sumergirlos en la mezcla que habíamos preparado previamente, para que se impregnen muy bien. En una sartén vamos a calentar el aceite, que puede ser de oliva o girasol. Yo para la fritura suelo utilizar el de girasol. Vamos a introducir los aros y los vamos a freír por ambos lados. Cuando estén fritos, los reservamos en un plato con papel absorbente. Por otro lado, vamos a hacer una maonesa de ajo. Tenemos que echar un huevo, un ajo, sal y aceite de girasol. También podéis echar aceite de oliva, pero si echáis aceite de oliva, que sea de un sabor suave, ya que de lo contrario tendrá un sabor muy fuerte. Si queréis saber cómo hacer una maonesa de ajo perfecta, aquí arriba os dejo un link donde lo encontraréis explicado paso a paso. Y ya procedemos a montar el bocata. Primero los aros de calamar y seguidamente la maonesa de ajo. Como veis, yo le estoy echando ralladura de lima, ya que le da un aroma muy fresco y un aspecto muy apetecible. Como veis, esta receta es muy simple. Y este es un bocadillo muy consumido en España, especialmente en Madrid. Y es que a pesar de su aparente simplicidad, está delicioso. Espero que os guste. Ah, y no olvides suscribirte, darle al like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!